La Placa Esa chiquita como se menea Su cuerpecito es como una manguera Pero en el baile es la única estrella Pues enloquece cualquiera La Placa La Placa La Placa Ven y baila con la Placa La Placa La Placa Ven y gozando Esa mamita chiquita y bonita Aunque no tiene su cuerpo de uvita Cuando se mete a los bailes la gritan Todo mi cuerpo me chita La Placa La Placa La Placa Ven y baila con la Placa La Placa La Placa Ven y gozando Pero que rico La Placa La Placa Toda la gente le dice vitola Mueve su cuerpo como pirinola Siento que ya se me parece el pelo Cuando la veo baila sola La Placa La Placa La Placa La Placa Ven y baila con la Placa La Placa La Placa Ven y gozando Esa mamita chiquita y bonita Aunque no tiene su cuerpo de uvita Cuando se mete a los bailes le gritan Todo mi cuerpo me chita La Placa La Placa La Placa Ven y baila con la Placa La Placa La Placa Ven y gozando Mami La Placa La Placa La Placa Ven y baila con la Placa La Placa La Placa La Placa Ven y gozando Mami La Placa 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 La Placa